Aquí estamos con Mario la ****. ¿Y tú eres inteligente? Sí. Vamos a ver. Si tú tienes cinco vacas, dos perros y un gato, ¿cuántas piernas tiene usted? Oh, my God. Treinta. Te está pasada, ¿eh? ¿Treinta piernas? ¿Tiene usted? Eso da vergüenza. Si tú tienes cinco vacas, dos perros y un gato, ¿cuántas piernas tiene usted? Cuatro. Con el favor. No son ocho. O cuatro. Estamos altos ya. Tienes cinco vacas, dos perros y un gato, ¿cuántas piernas tiene usted? No, yo nada más tengo dos, yo no tengo vacas ni nada de eso. Qué cura.